Su traje luce salvaje Se le nota que rompe corazón Paleta corta y tatuaje Que rompe esquina rompe callejón Prefiere pedir perdón No te hay que decir es que el don Te lleva a la perdición Mari, pa' que sepan que las pibas ya no lloramos por la night Ay, la luz Salvo de casa No hay distinto animal Nadie la rechaza Siempre en la macodilla Así que joder, yo lo voy a montar Parriba pa' bajo y de lado Se va cuando está todo pa' Y volvió a acudir Toma de argola Le gusta enrolar Nunca regula Cha 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 papá Dulce como Lollipop Cuando quiere poner top la nena siempre está el top Para darle dureza que me perreo Porque esta noche es para que se rompa el suelo Sé que nunca se enamora Tiene forma de profesora En el perreo la ganadora El sábado no se demora Y sabe que quiere poner papel Y te maltrato Te maltrato la buena manta Quiero que te pegue por detrás Ella traicionera como guía Es que iba a fantasma A los pacman A los pacman Cuido si tu trata Quiero que te pegue por detrás Ella traicionera como guía Es que iba a fantasma A los pacman Cuido si tu trata Ella Va de casa Ese tinto animal Nadie la rechaza Siempre en la macodilla Se quejan de llorar un montón Parito pa' bajo y de lado Se va cuando está todo pa' tomo Y vuelve al otro día Ella está dura como Cardi El coño lo toma como Cardi Un blanco de chocolate como Chadi De calle pero lo sé como Barbie Un guardo muerto en el cementerio A los hombres nunca lo toman en serio Y menos a los que andan de misterio El que quiso joderla solo se jodió Fuma de la juca toda la noche Que este parió no se va a acabar No quiere un bobo que vista dolce Quiere alguien que sepa con mi nariz Quiero que te pegue por detrás Ella es traicionera como guiata Y aquí va a fantasma Los pacman Cuido si tu trata Ella Va de casa Ella es un caso Madrefica big one Lady, lady La nena de Argentina Rompiendo el tari Nau y Noga Remix La nena de Argentina Ella es un caso La nena de Argentina ugo比 maquina La nena de Argentina Tuscarera